Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Fundación Lautaro Te Necesita, le damos la bienvenida a este tercer encuentro de familias con leucodistrofias. Estamos la verdad que muy emocionados, todos creo, porque sabemos que, bueno, este encuentro hace un par de años hubiera sido impensado. Me acuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico de Lautaro, Graciela de Villagés, él me dijo, pero hay 5 más. Y yo decía, ¿cómo 5 más? Pero si yo conozco los bustos fierros de Córdoba y nadie más, y Lautaro. Y hoy somos 120 registrados en la Fundación. O sea, las familias que se comunicaron con la Fundación. Hay más que los doctores tendrán en sus registros, pero nosotros llevamos la cuenta de los que se comunicaron con la Fundación. Así que lo que queremos decirles es que ayer tuvimos un encuentro, una jornada de neuropediatras, donde también estuvieron los doctores Amartino, los doctores Eichler y Mussolino. Y lo mismo que le dije a ellos fue que cuando nos dieron el diagnóstico del Auti, nosotros supimos que en ese momento las leucodistrofias se habían instalado en nuestra casa y que se iban a quedar para siempre. Pero también supimos que nosotros le habíamos llegado a las leucodistrofias, que nosotros podíamos hacer mucho y que íbamos a tratar de hacer esto, de juntarnos a las familias y de potenciarnos y de luchar para que el camino, el futuro de los chicos que sean diagnosticados de más y de los nuestros también sea diferente. Les cuento rapidito lo que estuvimos haciendo este año, que si bien lo publicamos en las redes, a veces hay familias que no se enteran. Bueno, estamos para acompañarlos, para impulsar la educación y la investigación para que los diagnósticos sean precoces y para que puedan acceder a los tratamientos disponibles a tiempo. Estas son algunas de las cosas que hicimos este año. Proyectos de investigación. Como saben, a muchos les pedimos los datos para hacer el listado de pacientes que iban a entrar en el proyecto de diagnóstico molecular a cargo del Laboratorio de Neurogenética del Hospital Ramos Mejía. Tenemos financiación para el año que viene también, así que es un proyecto que se va a seguir extendiendo. Hicimos convenios marcos de cooperación con el Laboratorio de Neurogenética del Ramos Mejía y con la Clínica de Rehabilitación CIAREC. De hecho, ya hemos tenido consultas de algunas familias para que puedan realizar su evaluación multidisciplinaria en rehabilitación y que se lleven algunas recomendaciones para poder seguir trabajando en su casa o en su lugar de origen. Hemos creado centros de referencia en el Hospital de Clínica, junto con la Asociación de Ataxia y de Huntington. Creamos el CREMPOF, Centro de Enfermedades Neurológicas Poco Frecuentes, a cargo del doctor Michelli. Y el Centro de Atención de Referencia en Neurogenética del Hospital Ramos Mejía. Con estos dos centros, sabemos que los pacientes que tengan que realizar alguna consulta van a tener una entrada directa sin necesidad de esperar turnos que demoran las evaluaciones. Trabajamos en red junto con profesionales de nuestro país y del exterior. Eso es lo que estamos en estos momentos impulsando, la comunicación, el trabajo en equipo. Y este año, como ustedes vieron hace un ratito el video, tuvimos la campaña de difusión en el mes de septiembre, como todos los años. Tuvimos mucho apoyo de los famosos, de los mediáticos y de familias que supieron encarar el proyecto desde el lugar de origen. Y la verdad que hay familias que se portaron en Entre Ríos, en Santa Fe, en Tucumán. Han llegado también a famosos y nos han ayudado a difundir en las redes y a hacer visibles las leucodistrofias en el mes de septiembre, que es el mes internacional de difusión. El registro de pacientes, que como les dije, llega a 120. Seguramente, seguramente hay muchos más, porque por la prevalencia tenemos que ser 400 y pico. La prevalencia es una estadística internacional, por eso nosotros lo que queremos es tener nuestra propia estadística. Y la vamos a construir en base a los datos del registro de pacientes. Eso es importante, que todas las familias se contacten, que llenen el formulario que está en la página web, que actualizamos hace poco. Y, bueno, nuestra faceta solidaria es, como estuvimos un año viviendo en la Casa Ronald, como muchas familias que estuvieron en el exterior, sabemos lo que es tener que acompañar a un hijo durante un tratamiento, sabemos lo que es separarse de las familias. Entonces, tenemos un programa de cenas solidarias, donde grupos de voluntarios ofrecen cenas quincenalmente en la Casa de Buenos Aires y en la de Mendoza. Y, bueno, la programación de estos encuentros familiares de todos los años, que la verdad que nos llena el alma y nos reconforta. Y estamos adheridos a FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Estas son unas fotos de la campaña. Y ayer le hicimos un pedido a los médicos, que se juntaron y que, por suerte, eran bastantes y demostraron mucho interés en hacer algo para las lecodistrofias. Les pedimos que no nos abandonen, que nosotros los necesitamos, que estamos aquí porque esperamos de ellos. Ellos tienen la capacidad y la experiencia y la herramienta para poder hacer. Nosotros también tenemos nuestra parte. Entonces, lo que les pedimos a ustedes es que sean predicadores, predicadores de la palabra. La palabra es lecodistrofia, pero prediquemos con actitud. El mensaje tiene que ser, lecodistrofia, te damos pelea. Estamos todos juntos acá para cambiar el futuro. De nuestros hijos quizá no, pero nosotros somos parte de esta historia. Nos tenemos que sentir orgullosos si logramos un cambio, si logramos que en el futuro los próximos chicos que sean diagnosticados tengan un tratamiento accesible a tiempo y tengan una mejor calidad de vida. Así que, bueno, le damos muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Tenemos invitados, los vamos a presentar. El doctor Hernana Martino, ya lo conocen, estuvo con nosotros en todos los encuentros. Es el jefe del servicio de Neurología Infantil del Hospital Austral. Y, bueno, nos acompaña en todo. Es especialista en enfermedades neurometabólicas, está muy actualizado, viaja mucho, y está en contacto con los médicos de afuera y con los de adentro. Y fue quien ayer nos ayudó, junto con la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, a armar algo con las leucodistrofias. Está el doctor Marcelo Kaufman, que todos lo escuchan nombrar por los estudios. Él es el jefe del Laboratorio de Neurogenética del Hospital Ramos Mejía, y es quien coordinó y supervisó todos los estudios genéticos que se estuvieron haciendo este año. Y tenemos la parte internacional. Tenemos a la doctora Patricia Mussolino, que es argentina, que es un lujo para nosotros decir que es argentina y que está en Boston. Es neuropediatra, neuróloga, forma parte del cuerpo de leucodistrofias, y dedicada absolutamente al tema de la adrenoleucodistrofia en especial. Y con muchas ganas también de construir juntos una red de trabajo. Y junto a ella está el doctor Florian Egler, quien es el coordinador del Leucobor, del Magener Hospital, que saben que es el hospital número uno de Estados Unidos. Y es el creador de la plataforma ALD Connect, que él ya nos va a explicar qué es y de qué se trata. Así que, bueno... La modalidad va a ser la siguiente. Primero Hernán, Marcelo, va a explicar algo sobre los estudios genéticos, va a despejarnos dudas. Después Hernán va a comentar algo sobre el proyecto de leucodistrofias que tenemos a nivel nacional. Y después los doctores Mussolino y Egler van a hacer su disertación. Tienen muchas cosas para contarnos, pero quieren que les pregunten. Yo les di todas las preguntitas anotadas de los que me mandaron vía mail, pero que sea algo coloquial. No quieren estar en el frente mostrando. Así que levanten la mano, pregunten, sáquense todas las dudas, aprovechen, porque este es el momento. Bueno, así que los dejo con ellos. Gracias. Gracias.